Vamos a explicar el literal A que tiene que ver con el numeral 2, el 3.5 de los chicos de SMATES del primer año de bachillerato y lo vamos a explicar de la siguiente manera sean Z igual a más BI y W igual C más DI Realiza lo siguiente y quieren que calculemos lo que es Z entre W No hay que perder de vista de que el tema es división de número complejo donde tanto Z como W son número complejo y no hay que perder de vista de que una división se puede expresar como una fracción según lo que tenemos ahí Ahora, lo primero que vamos a hacer chicos es plantear lo que es la operación o sea Z sobre W y esta que es igual en este caso Z es aquí lo tenemos vamos a poner A más BI entre I W es en este caso aquí lo tenemos C más DI luego nosotros hemos aprendido de que vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador por la conjugada del denominador y en este caso la conjugada del denominador es que sencillo a la parte imaginaria tenemos que cambiar de signo o sea que aquí no va a ser más sino que va a ser menos eso significa chicos de que vamos a volver a copiar la C ya dijimos que no va a ser más sino que va a ser menos de I y lo mismo vamos a poner aquí abajo ya que tiene que multiplicar tanto al numerador como al denominador ahí lo tenemos luego esto es igual a que nosotros digamos vamos a plantear lo que son la operación la multiplicación o sea numerador con numerador o sea esta expresión que sería lo vamos a dejar en paréntesis A más BI por C menos DI luego entre y nos vamos a dar cuenta acá de que el primer término es igual y el segundo término es igual lo único que cambian son los signos entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera el cuadrado del primer término que es C menos de regla el cuadrado del segundo término que es DI ahora vamos a continuar aquí abajo chicos y chicas porque no tenemos espacio aquí verdad entonces decimos acá este es igual y vamos a multiplicar de la siguiente manera decimos A por C me queda AC luego la ley de los signos vamos este con este más por menos da menos A por DI me queda A DI luego vamos a hacerlo con otro color para diferenciar luego vamos este con este siempre la ley de los signos más por más da más BI por C ese me va a dar que B CI hay que tratar la manera de colocarlo de acuerdo al orden alfabético luego vamos este con este la ley de los signos primero más por menos da menos y BI por DI ese va a ser igual a B DI al cuadrado ahora luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente todo esto entre C al cuadrado me quedaría C al cuadrado menos y D al cuadrado me queda D al cuadrado y Y al cuadrado me queda Y al cuadrado ahora y esto que es igual a que nosotros digamos vamos a ver si hay términos que podamos reducir y nos vamos a dar cuenta según lo que nosotros observamos nos vamos a dar cuenta de que no hay que perder de vista de que decir Y al cuadrado equivale a menos 1 entonces decimos acá AC menos ADI más BCI menos BD y de BDI al cuadrado vamos a poner el menos 1 todo esto entre C al cuadrado menos D al cuadrado y de BDI al cuadrado vamos a poner menos 1 ahora luego este es igual a que nosotros digamos AC menos ADI más BCI y decimos la ley de los signos menos por menos da más BD por 1 me va a dar BD y todo esto entre C al cuadrado menos por menos da más D al cuadrado por 1 D al cuadrado ahora luego que podemos hacer referente a lo que tenemos ahí bueno venimos nosotros y podemos hacer lo siguiente vamos a agrupar los términos nos vamos a dar cuenta que este tiene I y este tiene I entonces vamos a dejar este con este entonces decimos acá este es igual a C más BD luego decimos acá nosotros este que sería menos ADI más BSI todo esto dividido entre C al cuadrado más D al cuadrado ahora nos vamos a subir un poquito chicos y chicas para tener más espacio para continuar con la explicación ahora venimos nosotros y en el caso de la expresión que tenemos aquí verdad vamos a plantearlo como una suma o sea colocamos este con este o sea decimos A C más BD y luego expresado como una suma podemos decir nosotros entonces acá más ahí lo tenemos y decimos paréntesis acá tenemos ADI más más pero tenemos que colocar el signo menos no hay que perder de vista eso expresándolo como una suma más luego este lo dejamos en paréntesis más BSI no hay que perder de vista el signo menos que tenemos ahí luego decimos acá entre C al cuadrado más D al cuadrado luego como este está dividiendo a toda la expresión lo vamos a separar o sea decimos AC más BD entre qué entre C al cuadrado más D al cuadrado o sea estos dos entre estos dos ahí lo estamos separando donde dijimos nosotros que íbamos a expresar como una suma entonces no me quedaría acá más y tenemos como factor común la letra I que este la vamos a dejar afuera entonces me quedaría acá como a que nosotros digamos menos AD ahí lo tenemos más BC todo esto entre qué entre C al cuadrado más D al cuadrado y dejamos la I acá como factor común y prácticamente chicos y chicas así nos va a quedar la respuesta de literal A bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas y te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau chau